Mi querido maestro Trueba Lara, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de las unidades habitacionales, palabras más sencillas, ¿cómo vivían en Teotihuacan? Te cuento, oye fíjate que piensa en Teotihuacan, pero pensemos en Teotihuacan por ahí del año 600 de nuestra época, digo días más, días menos, no importa, un miércoles cualquiera, era una de las ciudades más grandes del mundo y eso tenía números redondos 250 mil, 300 mil habitantes, eso implica un problema gravísimo, la tierra se vuelve una cosa fuera del alcance de la gente y entonces en Teotihuacan se les ocurrió una idea que hemos replicado desde el año 650 hasta ayer en la mañana, en la tarde ya no sé si le cambiaron, pero hasta ayer en la mañana firme estaba, vamos aprovechando un terreno y en ese terreno metemos a muchísimas familias, es decir, un multifamiliar, una unidad habitacional, un condominio horizontal, como le quieres decir, eso es lo de menos, imagínate estas inmensas manzanas que no tenían por fuera ninguna ventana, nada más había una puerta que servía para entrar y para salir, una sola, pero ninguna ventana, eso nos llama la atención porque tú dirás, oye, ¿y por qué no había ventanas? Claro, ¿no? Porque a nosotros nos encantan, fíjate, y no había ventana, podemos suponer, para que no les diera mal de ojo. ¿Cómo? ¿Cómo prueba? ¿Es en serio? Es neta, es neta, te lo juro, te lo juro por Dios que me mira, como dice la canción. Mira, es que el mal de ojo te da por envidia, es decir, si tú tienes un niño muy bonito, le da ojo porque te lo envidian, a ti te da ojo si te envidian los zapatos o el vestido o lo que sea, entonces en los grupos indígenas se construye generalmente sin ventanas para que tú no te puedas asomar a la casa, ver lo que tiene adentro y envidiarlo, es una protección, digamos, sanitaria, digo, no sé cómo se diga actualmente, pero podríamos pensar que es sanitaria, así como profilaxis contra el mal de ojo, entonces por eso no tenían ventanas para afuera. Cuando tú entrabas ya a estas unidades habitacionales, lo que te encontrabas ahí era una serie de cuartos, de viviendas organizadas alrededor de varios patios, evidentemente había muchos o pocos patios dependiendo del tamaño de la unidad y ese patio que había en medio servía para muchas cosas, de entrada servía de panteón, es decir, si yo viviera en una unidad habitacional teotihuacana de aquella época y se muriera mi abuelita, pues yo hacía un hoyo ahí en el patio y ahí la enterraba, o si se moría alguien de mi familia que vivía ahí en la casa, ahí los íbamos enterrando. Es más, nada más para que te des una idea, por el tipo de enterramiento que hay en estos patios, es que hemos descubierto que había un barrio oaxaqueño, porque están enterrados de manera diferente que los teotihuacanos, por dar un ejemplo, y tú me dirás, oye, ¿y por qué enterramos ahí a la abuelita? O sea, en la mitad del jardín. Ah, pues muy fácil, porque la abuelita nunca puede dejar la casa, porque la abuelita si se murió, se convierte en alguien que te protege, en alguien que es una suerte de mediadora entre los vivos y los que están allá arriba, en las esferas celestes, allá donde están los dioses y todo esto. Los muertos no dejan nunca la casa, y eso a mí me parece maravilloso, porque es como una suerte de protección. Ay, no, no, espérate tantito, José Luis. No, bueno, sí, está bonito que te protejan, pero me protejo, me protejo, me protejo, y si te llegan a jalar, ay, no, 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 truva, no. ¿Tú crees que está bonito que los muertos se queden en su casa? A mí sí, a mí me gustaría de repente ir pasando y toparme con mi chichí, con mi abuela y decirle, ¿qué onda? Conchita, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Me avisas si alineo mañana en el equipo. Entonces, pues sería bonito. A mí sí me gustaría tener una casa con fantasmas y aparte es muy fifí. ¿Por qué va a ser eso fifí? Sí, los fantasmas, una casa con fantasmas es de gente fifí. O sea, ahí los que no tenemos fantasmas y vivimos en casa sin chistes, pues estamos amolados. A mí sí me gusta. Y aparte es como, pensemoslo como en esa época, no como ahorita, porque ahorita los muertos los echamos lejos. En aquella época era mantener la continuidad de la familia, era mantener la continuidad de la presencia, incluso la posibilidad de encontrarlos, de tenerlos cerca. Pero fíjate lo interesante. ¿Te acuerdas, Trueva, perdón, te acuerdas que algún día nos platicaste que le sacaban fotografías a sus muertos cuando estaban muertos, claro? Y también lo retrataban en cuadro. Por ejemplo, desde la época de la colonia y hasta bien entraditos, el siglo XIX, se te moría alguien y tú vestías, por ejemplo, al niño de Angelito o a la niña de Virgencita o de Angelita y llamabas a un pintor y te hacía un retrato maravilloso del niño muerto. Ya cuando llega la foto los empiezan a retratar. Incluso hay un término que se usa para este tipo de arte, se llama la muerte niña, porque por supuesto son puros niños muertos, pero de región a región cambia. Fíjate, en el norte, en Sonora, por ejemplo, hay fotos de muertos parados. A diferencia de los sureños que no retratabas al cadáver acostado, en Sonora lo parabas y todos se paraban así juntito al cadáver, que por supuesto lo amarraban con un mecate para que no se diera un guacalazo del ataúd. Y se ponían todos y se sacaban una foto. Y yo he llegado a pensar, esto no lo puedo demostrar, que es justo por las relaciones que en el siglo XIX había entre el norte de nuestro país y Rusia, porque eso se nos olvida que éramos vecinos de Rusia. Es decir, Alaska era un territorio ruso y México terminaba donde casi a la orilla de Alaska y había un gran comercio en esa zona de pieles y todo esto, y bajaban costumbres rusas y subían para allá costumbres novohispanas. Entonces, es toda una manera distinta de morir, de ver la muerte. A nosotros nos causa cierto escozor, incluso tratamos de que la gente se muera lejos. Me explico, fíjate. Nosotros podemos ver las recámaras de las personas y podemos saber cómo van a morir. Por ejemplo, tú ves una recámara, bueno, lo que era una recámara teotihuacana, y tú notabas que toda la vida rondaba un petate. Ese petate era en el que te iban a envolver, con el que te ibas a petatear, para decirlo técnicamente. Sí, sí, sí. Por eso se dice petate, te vas a petatear por el petate. ¡Ándale! ¡Qué buen dato! Ahora, y dependía de quién era el petateado, cómo te tocaba el petate. Fíjate, por ejemplo, si eras así como yo, o sea, gente común y corriente, pues nada más te envolvían en tu petate y vas para el hoyo. Así, fin. Pero si eras muy, muy, por ejemplo, un soberano de Tenochtitlán, era muy complicado morirte porque te ponían de entrada, sentadito como en posición fetal, y te dejaban podrir. Ya que estabas apestando ya más o menos a Tepache, la Tepache de muchos días, te empezaban a envolver con sábanas, con mantas, y te ponían una máscara después de cada sábana de un dios. Luego te quemaban y luego ya te dejaban en algún lugar del Templo Mayor. Es decir, hay un ritual muy complejo, pero el más simple era el de la casa, el patio, y ahí tenías a tus muertitos. Oye, ¿qué historia? Déjame ir a Anuncios QTF, mi querido José Luis, arroba truebalara. Había esa duda que hoy estamos compartiendo contigo, ¿por qué enterramos a nuestros muertos? Porque antes bien lo decíamos, se lo comían los animales. O sea, tú no tenías la capacidad de andar jalando un cuerpo para ponerlo, ¿qué? ¿dónde? Pues lo dejabas ahí. Y platicábamos con el doctor Jorge Mijares que una de las manifestaciones de comunidad era cuando encontrabas huesos soldados que habían, que ya habían soldado porque significaba que alguien había ayudado a esa persona a no morir. Me hizo roncar el maestro truebalara. Me escribe en WhatsApp, porque no podemos tener comunicación ahorita, sobre un libro que vamos a comentar. Si como no, le digo, ¿ves, maestro, por qué no he podido presentar tu libro? O sea, no es no querer, porque me dijiste, creo que me diste dos o tres fechas como opción y pues en todas estaba fuera de México. Y me contesta, no te preocupes, te traen como perico a toallazos. ¿Qué no? ¿Qué no? Hasta me enderecé. Ay, mira, te voy a presumir una cosa ahorita que me estás viendo. Mira, como si fueran caballitos de tequila los cafés. ¿Y eso qué es? ¿Un express? Sí, cuatro express metidos en dos vasitos. ¡Ay, hijo! ¡Amenú! ¿Y eso cómo te deja la arritmia? ¿Cómo te deja el corazón? ¿Cómo te deja la circulación, maestro? Yo tengo un corazón tan lleno de pati que no me falta nada. Entonces, esto me hace invulnerable a cualquier cantidad de cafeína. Es más, fíjate, si a mí me enterraran en la época de las cavernas, me tocaría un entierro de amor. Que ahorita que platicábamos, lo que me comentabas, me acordé de los entierros de amor en la época de las cavernas. Fíjate, hay uno… No, es neta, es neta. Mira, por esta, si no acá traigo otra. Ah, a ver, por esta. Entonces, fíjate que hay un entierro muy primitivo donde hay una escena fascinante, son dos cadáveres, uno de varón y uno de émbra. Y el varón tiene la mano derecha puesta sobre los genitales de ella. Y ella tiene la mano izquierda sobre los genitales de él. Pero lo interesante no es que tengan así las manos, sino que sobre esas manos echaron, pues, pintura, por decirlo de una manera fácil, o una color ocre. Y tienen cuentitas y caracolitos que los unen. Esa pareja tuvo la maravilla de morir juntos. Y no solo eso, los enterraron de tal manera que quedan unidos con esas manos y sexualmente. A mí me parece que cuando vemos esas tumbas, me da igual si las vemos en una caverna o las vemos en un patio teotihuacano o donde sea, en esas tumbas están marcadas algunas de las historias de nuestros sentimientos. Quizá no podamos saber con precisión cuáles eran. Es decir, es imposible saber que este par de hombres de las cavernas, esta pareja de las cavernas, qué sentían el uno por el otro. Pero algo está en eso. Incluso cuando la muerte se vuelve más triste, es decir, la muerte de los niños, hay entierros muy antiguos donde hay un acto de amor sensacional. Fíjate, ponen un ala de cisne. Es re difícil cazar un cisne porque tienen un carácter horrible. Y sobre la cabeza de cisne, el cuerpecito del bebé y el cuerpecito de bebé cubierto con conchas y caracolitos muy chiquitos. Eso te habla de un ritual maravilloso, eso te habla del gusto, del amor, del esfuerzo que puedes tener por alguien, por ese otro que ya felpó, pues, y ya se fue para siempre. Oye, fíjate que a mí, de todo lo que has contado, me ha llamado mucho la atención eso de que se petateó. Porque, pues claro, lo envolvían en el petate. Oigan, pero yo continúo entonces. Por eso se petateó. Les continúo que se soluciona este detallito. Por eso los mexicanos hacemos casas cuadradas, sin fachadas abiertas, solo las casas de la costa, por ejemplo, por el calor, pero el mexicano no hace casas abiertas, ¿o sí, maestro? No, claro que no. Fíjate que nosotros hacemos casas cerradas porque pensamos… ¿Se nos cayó? Perdón. No, no, no. Sí, pensamos que nuestras casas tienen un espacio privado. Es decir, al principio la casa era un espacio multifuncional y ahora nuestras habitaciones, por ejemplo, siempre las echamos para atrás o las echamos para arriba y a un rinconcito. Las alejamos de los espacios públicos de la casa. Por pequeña que ésta sea, las arrinconamos. Porque creemos que la casa se convirtió en un lugar privado. Es tan privada la casa, y por eso no tiene puertas ni ventanas abiertas hasta el día de hoy, que en esos lugares pudo surgir algo extrañísimo, la intimidad. Eso que pasa en la recámara es absolutamente desconocido para todos. A menos que se chismee. Pero no solo eso. En esa recámara, si tú la revisaras, encontrarías todo aquello que nos vuelve únicos e irrepetibles. Pues todo aquello que luego nos da pena enseñar, está en la recámara. Eso es una cosa muy, muy, muy reciente, la intimidad. Durante siglos la puerta estuvo abierta y todo el mundo entraba, porque la casa era multifuncional. Estoy impresionada con todos los datos que nos das, mi querido José Luis Trueba Lara. Las casas, la vivienda, las chozas, nuestros muertos, por qué es importante enterrarlos. Ahora, de enterrarlos a incinerarlos, ¿qué pasó en ese tramo de historia? Viven juntos, viven juntos, porque, por ejemplo, aquí en el México prehispánico había tres maneras de disponer del muerto. La primera y más conocida, pues es lo enterramos. La segunda menos conocida es lo incineramos. Y la última, mucho menos conocida, es lo dejamos secar hasta que se vuelva polvo. Esto se hacía mucho en el noroeste, por lo menos yo ahí tengo mucha noticia de esto. Y construías una suerte de equis grandotas, altas del suelo, y sobre esta equis de madera ponías el cadáver para que se secara con el sol. Y de esta manera el cuerpo se momificaba y se iba convirtiendo en polvito. Y era una manera de integrarlo al mundo sagrado. Es decir, el sol también se usaba como una manera de disponer de los cadáveres y llegaba a funcionar muy, muy bien. Y se hacían las equis, estas altas, para que todos los animales terrestres no se lo comieran. Digo, te llegaba un coyote, te llegaba un puma, o te llegaba cualquiera de estos que comen lo que sea y se comía a tu primo. Entonces, había eso. Pero incluso había prácticas mortuorias tan raras que cambiaban el lenguaje cuando se murió alguien. Fíjate, creo que esto es entre los cocomaricopas ahí en Baja California. Pero bueno, cocomaricopas, es una tribu indígena, cocomaricopas. Sí, 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 sabes que en mi vida, y perdón la ignorancia, en mi vida la voy a escuchar. No te preocupes, son como seis quedan. No, nunca. Es un grupo ya prácticamente extinto, no, 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 no. Aunque queden muy poquitos. Muy poquitos quedan. Bueno, en cocomaricopa, tú jamás te hubieras llamado Fernanda. Entonces, te ponía nombre de algo de la naturaleza, qué sé yo, nube, flor, pitaya, algo así. Ah, era como el chiste del perro cagando y perro sentado. Ándale, exactamente. ¿Y ya sabes cuál? Nada más que había un detalle. Cuando alguien se moría, por ejemplo, si yo me llamaba nube bonita, entonces se muere nube bonita, ya nadie podía decir la palabra nube bonita porque yo me desaparecía. Entonces, tenían que inventar otra nueva palabra. Entonces, ya las nubes bonitas se llaman cositas, borregos del cielo. Y entonces, nacía Emilio y le ponían borrego del cielo. Y se muere Emilio y nace José y ya le van cambiando y el idioma cambiaba conforme iban muriendo los hablantes. Era imposible de aprender, por supuesto, porque si no estabas ahí metido, pues te cargaba el payaso. No, no, qué tema, maestro. Mira, como siempre, así, me dejas con la boca abierta. Oye, antes de despedirnos, tenemos unos queridísimos amigos en común. Queridísimos, Diego y Sara. Diego García, Elio, Sara, que hacen una pareja no solo amorosa, sino de amigos entre ellos, con nosotros amigos. Pero además, pareja de trabajo también, una pareja profesional a través del equilibrista. Y tienen una presentación de un libro preciosa el próximo martes que le estoy escribiendo a Sara que voy a estar... Ahora me toca a San Miguel de Allende, maestro. Pero cómo, esta va a estar... No puedo poder llegar a tiempo. Mira, regrésate de San Miguel. Yo nada más te digo, los presentadores son Federico Reyes Heroles, Jesús Silva Gerso, que no está nada mal eso, ya es de presumirse. Y de pilón va a estar el autor del libro, Carlos Prieto, que es el mejor chelista que ha dado este país. Y se va a echar un, iba a decir, un palomazo. ¿Cómo se dice en música seria palomazo? Pues un violino. Un chelazo, se va a echar... No, pero eso sí es como... Chelazo, 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 violinazo, chelazo. Martes a las 7 de la noche allí en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Va a estar sensacional, va a estar buenísimo. Hay que ir. ¿Alguien tendrá un helicóptero de San Miguel de Allende a la Ciudad de México para que yo llegue con el maestro Trueba, con Carlos Prieto, con mis adorados Reyes Heroles, Silva Gerso, todos? A todos los quiero mucho. Está buenísimo el plan. Ahorita vas a ver que alguien generosamente va a decir, yo pongo un helicóptero. Digo, no, 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 no. Yo no tengo, si no, pues yo te lo ofrecía, pero hay palotra. Hay palotra. Te mando un abrazo, mi querido maestro. Va a ser en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, ¿verdad? 17 de la noche. Bueno.